Bienvenidas, bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto O'Farrell Santos Coy. Bienvenidos. Hoy, análisis de la economía estadounidense, tasas de interés, crecimiento, petróleo. Y de México, Acapulco, y por qué la bolsa mexicana de valores se está quedando sola. Aquí, en Economía de Frente. Comenzamos. Economía de Frente Iniciamos Economía de Frente con Ernesto O'Farrell Santos Coy. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto en saludarte. ¿Cómo nos va a todos? Igualmente. Gracias. Bueno, comenzamos con Estados Unidos. ¿Cómo va la economía de Norteamérica? Bueno, la semana pasada ya no tuvimos oportunidad de ver cuál era el resultado de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Y bueno, pues más o menos como se esperaba. Decidió mantener la tasa intacta. La razón de por qué, poniendo en contexto, oye, salió un dato de crecimiento de la economía de Estados Unidos, fuertísimo, ¿no? De 4.9 por ciento. Es primera lectura, ¿no? Sí, primera estimación. Pero bueno, pues con ese dato, pues podrías esperar que la Reserva Federal aumentara las tasas. Pero, por otro lado, hemos estado viendo cómo la semana pasada, por ejemplo, a principios de la semana pasada, la tasa del bono a 10 años ya llegó al 5 por ciento. Entonces, bueno, pues una de las razones de por qué la Reserva Federal decidió mantener la tasa en 5.50 es porque, pues, alegaron que el incremento del rendimiento de la tasa de los bonos de largo plazo va a afectar a la economía. Puede que lo afecte más que la tasa un día, ¿no? Y, por otro lado, los datos de inflación, pues más o menos salieron bien. Dentro de este dato estimado del PIB, por ejemplo, la inflación implícita, quitando los elementos volátiles, bajó a 2.4 por ciento. Ya está muy cerca de la meta del 2 por ciento, ¿no? Oye, pero si nada más ve la inflación de servicios, aumentó de un trimestre a otro del 3.4 al 3.6. O sea, no nada más bajó un poquito, no, subió. Entonces, no está tan controlada la inflación. Ese incremento de la inflación de servicios está diciendo que todavía hay una inflación de demanda. Y esa demanda está fuerte por el crecimiento económico. Y el crecimiento económico está fuerte por el gasto fiscal electorero del presidente Biden. Luego, la otra cosa que no vimos la semana pasada fue el dato de empleo que salió el viernes pasado en Estados Unidos, donde se crearon mucho menos empleos de los que se estaban esperando. Si la memoria no me falla, fueron 113 mil nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo subió al 3.9, pero los salarios siguen aumentando a un ritmo preocupante del 4.2 por ciento, si la memoria no me falla. Entonces, con esos datos de empleo y el crecimiento del PIB del tercer trimestre, sí puedes concluir que la economía norteamericana sigue en pleno empleo. Y si sigue en pleno empleo, creciendo artificialmente con gasto fiscal, con déficit fiscal elevado de 7 por ciento del PIB, pues eso al final de cuentas va a hacer que suban las tasas de largo plazo más, va a hacer que el dólar se fortalezca contra todas las monedas, pero también va a generar presiones inflacionarias en el futuro. Y eso va a ser difícil que la Reserva Federal pueda mantener su tasa de interés. De hecho, es probable que en la próxima reunión del 12 de diciembre, el día guadalupano, la Reserva Federal tenga que subir su tasa nuevamente. Y si no la sube en diciembre, bueno, probablemente en el primer trimestre tendrá que subirla. Las cosas están, digamos, pues de tal forma que sí va a ser muy difícil que baje la inflación. Ya, pues ahí están las cosas. Por lo pronto, esa es la parte de Estados Unidos, y eso tendrá efectos, supongo, tendrá cambios o exigirá cambios financieros o en las estrategias financieras de muchos países en el mundo. Sí, sí, fíjate que son como modas, ¿no? La Fed puso pausa, ah, entonces también el Banco Central del Euro puso pausa, ¿no? Y varios bancos centrales han estado también pausando sus incrementos de tasas. Hay otros que se han adelantado, sobre todo de los mercados emergentes, que han empezado a bajar tasas, ¿no? Pero, pues, quizás es todavía prematuro. Hay otros que están muy atrasados, como el Banco de Japón, que todavía no ha subido tasas desde el 2008. Ah, 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 ah. Tienen un ligero problema de crecimiento en Japón, ¿no? Pusieron su tasa en 0% y luego hasta en menos punto 10, así la tienen. La tasa son 10 del Banco Central. Ah, sale, pero guía, ¿cuántos años lleva Japón? ¿Cuántas décadas lleva Japón con problemas de crecimiento, no? Sí, sí, después de haber sido una economía con un crecimiento fuertísimo. La segunda economía de Japón, ¿no? Después, China. Sí. Pues entró en una zona de deflación permanente. Después de una crisis hipotecada que también tuvieron fuertísima. Un crack bursátil, ¿no? Fíjate, ya no me acuerdo de qué año fue, pero es un muchachos. Pero llegó a estar en 38 mil puntos el Nikkei. Ya ves que siempre se dice que los mercados accionarios en el largo plazo dan mejor rendimiento. Sí. Este es un caso de excepción, pero lleva dos décadas y el Nikkei no ha logrado alcanzar ese nivel. Después de 30 años, si estaba exageradamente cara la bolsa de Tokio en ese momento. Oye, ya que lo trabajas, ¿valdría la pena después de una pausa, cuando llegue la pausa, nos esté el momento de que nos dijeras por qué se están deslistando, saliéndose de la bolsa mexicana, la verdad, tantas empresas, o sea, de por sí había un puñadito de ellas, de por sí, ¿no? Tomando en cuenta que hay más de 5 millones 150 mil empresas formales en este país, un puñadito de ellas, pero puñadito, chiquitititito, ¿no? Estaban en la bolsa, cotizan en la bolsa y ahora se han ido saliendo. Me imagino que es porque no encuentran servicios. Era un poquito más de 140. Sí, sí, creo que era 749. Se han salido como unas 15. Sí, 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 a ver si nos explicas después de una pausa, cuando llegue el momento de ir a una pausa, que nos explicas por qué está pasando esto en la bolsa y qué puede llegar a suceder o qué podría hacerse para reactivar el mercado bursátil mexicano, si no, pues a veces van a cerrar la bolsa. Nada más antes de cerrar esta pausa, quería comentar que el discurso del señor Powell fue medio triunfalista, como que dio a entender que no, ya no vemos tanta necesidad de subir las tasas. Hay que entender que del otro lado, si sigue subiendo las tasas, va a haber más bancos quebrados, ¿no? Y empresas y gente con sus tarjetas de crédito que no puede pagar, ¿no? Entonces, por eso se miden. Pero, pues eso generó euforia en los mercados y nos vimos otra vez tenerse asistencia en los mercados accionarios, en el bitcóin y el precio del petróleo hasta se bajó. Ya. ¿Por qué el petróleo de repente, a pesar de estar tan cerca de la época de frío en la parte norte del globo terráqueo, a pesar de eso hay ajustes tan importantes en los mercados? Hay otro elemento muy importante en el precio del petróleo, que es las circunstancias que han sucedido en el Medio Oriente, ¿no? Este, cuando explotó lo de Hamas en Israel, y la respuesta de Israel se veía que iba a ser arrasadora, sin compasión alguna, invasión, etcétera, y que podría complicarse incluso con otras potencias como Irán. Y está Rusia, bueno, pues sí, se disparó el precio del oro arriba de 2 mil dólares por onza, se disparó el precio del petróleo, el WTI, el Brent, pero, pues en la medida que se ha ido medio moderando en las circunstancias, que se ve que, pues sí, se ha sido contundente la respuesta de Israel, pero, pues más sobre los objetivos, digamos, de las bases de Hamas y no una ocupación discriminada. Y se han moderado, digamos, las probabilidades de que otras potencias intervengan. Entonces, en esa medida, entonces el petróleo se ha bajado. Ya, perfecto, estamos así. No sé si ya tengamos que ir a una pausa. Adelantamos una pequeña pausa para no romper el esquema, y nos vamos ya directamente con los asuntos que tienen que ver con la economía de México, y ese tema que agregamos a la agenda, de por qué tantas empresas, digo, tantas, tomando en cuenta el número de empresas que existen, que están enlistadas, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, porque ahora se les ha dado por salirse de la Bolsa. Bueno, vale la pena decirle al público que la Bolsa Mexicana de Valores tiene o tenía enlistadas un número aproximadamente de 150 empresas que estaban trabajando en la Bolsa Mexicana, que cotizaban en la Bolsa. Las acciones estaban, digamos, a la posibilidad de que usted o cualquier otro inversionista pudiera comprarlas, ¿no? Es una parte de financiamiento importante para las empresas y para las economías. Pero últimamente, de algún tiempo a la fecha, sobre todo de la pandemia a la fecha, un gran número de esas empresas se han ido saliendo del mercado bursátil. ¿Por qué se salen, Ernesto? Te cuento que cuando yo empecé a trabajar en el mercado bursátil del año 79, ya estaba, yo necesitaba financieros desde el 77, pero en el 79 empecé a trabajar en la Bolsa, había un boom, pero un verdadero boom bursátil del 79. Y de repente hubo un crack en junio, mayo junio. ¿Qué es lo que sucedió? Que había una lista de empresas impresionante queriendo listarse en la Bolsa. Era una bolsa que tenía más o menos como 400 emisoras registradas. O sea, mucho más que las 140, 150 que... No, mira, y ahora, mucho más... Era una bolsa mucho más desarrollada que ahora. Y por qué había tanta sed, ¿no? O tanto interés en que las empresas se necesitaran. Incluso muchas empresas traqueras, ¿eh? Jean Electric, Jean Motors, Chrysler, y empresas mexicanas y mineras y fresqueras y hoteleras y embotelladoras de todo. Farmacias, autopartes. Bueno, porque los precios de las acciones estaban caros. De hecho, el crack de ese año, del 79, fue porque hubo una sobreoferta. O sea, fue una cantidad de ofertas públicas desordenada que no, al menos, no se pudo absorber tanta oferta y terminó generándose un crack. Junto con expectativas de que la inflación en aquel entonces empezaba a aumentar, ¿no? La tasa de interés empezaba a subir como nunca antes lo había hecho en el pasado. Pero bueno, pues eso me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, a lo largo de todos esos años, me ha tocado ver booms y cracks. Cuando los precios están altos, muchas empresas van y se listan. Se quieren listar. ¿Por qué? Porque les conviene a los empresarios vender un cacho de su empresa carísimo. Sí, claro. Y luego, cuando los precios de las acciones caen, años después, pues a los empresarios les conviene recobrar esas acciones para gastas. Y es una manera de financiarse genial, ¿no? Bueno, pues hay otros que no, hay otros que son individualistas y desean conservar su empresa familiar. Y pues cada quien, como Dios le dé a entender, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la bolsa mexicana? Que llevamos ya seis años que la bolsa no sube. Está regalada, a precios regalados. Y entonces, pues eso que genera, pues cuál es el incentivo de seguir en bolsa. Si la, si, por ejemplo, se dio la pandemia, hubo empresas que tuvieron problemones fuertísimos, los precios de las acciones se cayeron. Pero después lo lograron resolver. Pero los precios seyeron bajos. Entonces, ¿qué hace el empresario? Dice, ah, pues me conviene comprar. Entonces, hacen una oferta pública de compra. Oh, pero todas las acciones que hay en el mercado, a tal precio, al precio promedio que hay en el mercado. Ah, de los X días. Porque les conviene, incluso, pues algunas lo hacen con su propia tesorería. Las acciones, las empresas en México, las empresas que cotizan en bolsa, por ley, sí pueden recomprar sus propias acciones. Las empresas fuera de bolsa, con su tesorería, no pueden recomprar sus propias acciones. Entonces, eso, pues, si tienen además tesorería, pues vaya que les conviene. eso hace que se beneficien los accionistas, ¿no? Y los poseedores de las acciones, si le pena. Los accionistas, exacto. Y, ah, bueno, en los que venden las acciones, pues no, porque a lo mejor están malbaratando. Sí, claro. Pero, pues, a través de esas ofertas públicas, pues de la mano dicen, y pues yo una vez me salgo de bolsa, ¿no? Y esperaré a un mejor tiempo para volver a listarme en bolsa cuando los precios estén altos. Bien, ¿cuándo va a suceder eso? Ah, pues eso está mal difícil de saber. ¿No? Tiene que haber confianza en el país, sobre todo. Pero, ahí se está reflejando. Sí, se salió Sanborns. Ahorita está una crisis con las acciones de Televisa. Creo que están a un precio que sale más, este, sale más caro usted un aguacate que una acción de Televisa. Hay dos, digamos, dos casos que sí son de llamar la atención de cómo se han caído los precios. Uno es Televisa, este, que tiene que ver más, más que nada con que no se han sabido adaptar a las tendencias que hay en, en el mercado de la, de la televisión, ¿no? Este, o sea, a mí me parece realmente triste, ¿no? Alguna vez colabore con Televisa, tú también, ¿no? Sí, por supuesto, este, bueno, pues era la gran productora de contenidos del mundo de habla hispana. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se dejaron ganar terreno en eso? Y ahora hay, pues, más, más producción de contenidos en Netflix o en, en otras plataformas. Sí, ellos eran los reyes. Bueno, Netflix le tocó la puerta, Netflix le tocó la puerta a Televisa. Él podría ser a Netflix. Socio. Ellos podrían ser Netflix. ¿Eh? Andrés, déjate de eso. Ellos podrían ser mejor que Netflix. Y ya no. En la cultura hispana. Y ya no, ¿eh? Todavía. Se, se, se durmieron. Se durmieron. Bueno. Entonces, los precios de las acciones están, en eso, de Televisa, reflejando esa circunstancia de una mucho mayor competencia que no supo aprovechar Televisa. Y ya la televisión abierta ya no tiene la publicidad que existía antes. Anse eran los reyes del mercado. Todo el mercado de la publicidad en México se fijaba en base al incremento de la tarifa que hacía Televisa. Su plan francés, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Los obligaba a todos los anuncios a meter el dinero desde finales de este año para las pautas del año siguiente. Así funcionaba el monoporto. Por Adela, por Adela. Por Adela, pero no de Adela Michasín. Oye, este, bueno. ya, eso se acabó. Pasamos a un asunto triste acá. Oye, el otro caso, perdón, el otro caso es, este, las compañías operadoras de los aeropuertos. Porque, pues también, para variar, la 4-3 de repente sacó un oficio que le dice que les va a cambiar. Sí, hombre. Todas las, el asunto del TUA. De las, este, de sus ingresos, de sus tarifas de ingresos. Y a la mera ni se los cambió tanto, pero sí generó una desconfianza tremenda en los precios. Se cayeron como si realmente les fueran a bajar fuerte sus ingresos. Y no pasó tal. La verdad es que las compañías operadoras de aeropuertos son compra. Claro. O me parece que las acciones de televisión también son compra. Ya demasiado subvaluado. Bueno. No, dicho lo cual, Acapulco, Acapulco y las capacidades de financiamiento, la única persona que ha hecho referencia sobre las capacidades reales de apoyo a Acapulco en materia de financiamiento, si me intereses tú. Gracias. Pues sí, publicó un artículo en el financiero en el que hago ver porque todo está diciendo no, ese plan que presentó el gobierno que sí vimos aquí la semana pasada que acababa de salir, ¿no? Sí. Que 61 mil millones de pesos, casualmente la misma cantidad que anunció Peña Nieto. El otro, lo que anunció Peña Nieto fue 67 mil 800 mil que traídos a precios a precios constantes serían 107 mil millones o sea, para que hubieran sido las mismas capacidades de atender, hubiera sido necesario que le hubiera metido a AMLO 107 mil millones de pesos. Casi el doble que ya siente lo que anunció. Y bueno, pues todo el mundo coincide en que es totalmente insuficiente y bueno, pues como hace el estilo de la 4B, pues si quiere darle dádivas directas a la población no han necesitado, donde hay votos. Pero se le olvida que toda esta población requiere que haya negocios funcionando, no changarritos, que haya grandes hoteles, que haya grandes restaurantes, centros de entretenimiento donde esta población puede encontrar fuentes de trabajo. Y ahí sí, la 4T no hace nada. Solo en el renglón 14 de las 20 propuestas decía que Nacional Financiera va a entregar créditos o va a otorgar créditos sin interés a las PINES, ¿no? Pero no dice ni monto ni nada. Bueno, entonces pues fuimos a ver cómo están los números del Estado Financiero y encontramos esto. La banca de desarrollo tiene capacidad de capital ociosa por 165 mil millones de pesos. La banca comercial tiene capacidad de crédito, capacidad por capital que no está usando por 850 mil millones de pesos. Sumas ambos y te da un millón. Pero la banca no no presta directamente con su capital sino que capta dinero varias veces su capital y sobre esa captación es lo que da crédito. Si pusieras un apalancamiento pajísimo de solo 6 veces en la realidad es más pero poniéndolo muy conservadoramente pues puedes decir hay capacidad de financiamiento en este bancario por 6 millones de pesos 6 millones para financiar toda la economía claro que puede salir de ahí un programa para recuperación de Agapurco con alguna partecita con el 5% con el 10% ¿y a qué tasa debería ser prudente esa cara tomando en cuenta que es una circunstancia catastrófica en la que bueno las tasas están muy altas y entonces pues he hecho una propuesta pero no creo que nadie me pele de un mecanismo que podría funcionar para que las tasas sean más bajas y los plazos más largos con una combinación de ingeniería financiera para que las tasas sean más bajas ¿y cuánto qué tanto más bajas pueden ser? pues el límite sería que las tasas sean similares a las que se financia el gobierno mexicano ¿en 11%? este hoy los bonos a largo plazo del gobierno mexicano andan ligeramente abajo del 10 pero es que si no le haces esa ingeniería pues hoy las tasas están al 18 o 20% no, pues ya no le convierte en catastrófico no, pues no pero fíjate que si la asociación mexicana de bancos ha hecho anuncios me parece mucho más importantes que el gobierno ¿eh? en primer lugar puso este sistema que le daban billetes oye que no hay comunicaciones de internet ¿qué? pues pongo unos cajeros automáticos satelitales y con los cajeros se puede atender las necesidades de billetes de demanda de billetes que tiene la población urgentes pero no van a meter cajeros hasta que no haya seguridad ¿eh? pues sí ahorita pones el cajero y mañana está completito sí, pues sí se lo llevan todo pero junto con ese anuncio también hicieron otra serie de anuncios de que oye pues ahorita vamos a los que tienen créditos vamos a dar una prueba para que no paguen esos créditos pero también vamos a dar nuevos créditos si hicieron una cantidad de anuncios que pues va a dar este sentido si es que la banca sí tiene capacidad para eso pero fíjate que no la capacidad de recursos no nada más está en la banca te asomas ahora a ver ¿qué hay en las AFORES? pues hay 5.5 5.7 billones de pesos de ahorro en las AFORES una parte importante de eso está en cajones que que están en la regulación de inversiones de las AFORES para que puedan irse destinarse hacia la actividad productiva pero resulta que una el 90% de esa de ese cajón se está yendo al extranjero las AFORES crearon sus propias AFORES si AFORES son unos vehículos digamos son como fondos de capital privado y esas AFORES propias de ellos mismos lo cual es una aberración como lo ha permitido la autoridad como otras aberraciones que hay ahorita cuento este pero bueno pues con esas AFORES pueden ellos eh con esta SERPI se llaman los vehículos eh con estas SERPI pueden mandar el 90% de sus recursos al exterior se arranaron sus áreas de análisis de inversiones contrataron asesores de inversiones extranjeros que con el dinero de los trabajadores mexicanos estamos desarrollando campos de golf en Minnesota y así otro tipo de proyectos que no benefician nada a la economía mexicana calculamos que por lo menos podría haber medio billón de pesos de recursos de las AFORES que podrían estar invirtiéndose hoy en la actividad productiva de México y ahí también puede salir sin lugar a dudas para y más para la actividad turística de Acapulco por supuesto Ernesto muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Economía de Frente al contrario gracias a ustedes hasta la próxima semana hasta la próxima semana muchas gracias noticias no siempre no 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 no